Señores, Mark B. niega dejarse arrastrar por la ola nueva de la música. Explícita. Explícita. Así es, el cantante urbano Mark B. se mantiene en su línea y dice que se niega a sumarse a la ola de la música explícita y esperará el momento indicado para continuar lanzando canciones con contenido limpio. Al parecer, Mark B. no está desesperado por volver a posicionarse en el gusto popular y alcanzar los afamados números uno de las plataformas digitales y que le da un no rotundo a llevar mensajes con los que no está de acuerdo y un sí a los temas que van de la mano con su prédica y en los que se encuentra trabajando. Mark B. estuvo en estos días en los Latin America Music Awards, allá lo vemos en Miami, ¿verdad? Ahí lo colocó la foto. Mark B. estuvo por allá de invitado y se dio su baño de estrellas y de farándulas. Muy bien, muy bien las declaraciones de Mark B. Para el que no conoce a Mark B. Mark B. es uno de los mejores artistas que tiene el movimiento urbano, tanto de que es cantante, estudió música y sabe lo que quiere. Y también ahora es corista en los conciertos del máximo líder de la música urbana aquí en República Dominicana, que es el Alfa. Le dan $10,000, $15,000 dólares por el party. Entonces, él está mejor ahí y haciendo eso porque él hace álbum y él está componiendo también. Si él ve que... Produce y compone. Produce y compone. Si él ve que se está buscando su dinero así tranquilo y no tiene que coger ese agitareo. Claro. ¿Tú entiendes? Porque la música que le hace, música, o sea, sana, le gusta a lo que es... Es comercial, buena. Sí, lo busca mucho la gente del gobierno y cosas así en patronales porque es sana. No tiene... No es explícita. Entonces, él está tranquilo ahí con el Alfa. Sí. Aportando sus granitos de arena. Viajan en avión privado. Tienen todo. Tienen su dinero, él. Todavía le está dando de los temas que él pegó. Entonces, eso no es estar mal porque no es obligado a estar pegado. Claro. Él tiene ese equipo. Ahí le piden opinión. Un ejemplo. Coach. Corita de Don Omar. De Dar Yankee. Perdón. Coach. De Dar Yankee. ¿Quién es Coach? Un artista durísimo. Sí. Pero ¿dónde está él? Al lado de él. Y no es cualquier persona en el grupo de Dar Yankee. No, no. ¿No entiendes? El tipo que es rico, multimillonario. El Corita de Dar Yankee. Y hace su aporte en lo que es los álbumes de Dar Yankee y todo. Y lo ponen. Tú lo ves llegando. Yo lo vi una vez en Bávaro. Lo ves llegando y tú crees que Dar Yankee. Y no. El Corita fue que llegó. El Corita. Son hasta empresarios ahora mismo. Exacto. Entonces. Es lo que yo quiero que entiendan los muchachos. Que si usted no puede hacerlo en la pegada. Hágalo de otra manera. Antes me decían que tú brincas mucho. Entonces no. Porque si yo no veo resultados en una vuelta. Yo me muevo rápido para que Dios me ayude. Claro. ¿No entiendes? Porque yo no puedo quedar frisado. Ah, no. ¿Qué es esto? Que yo voy a hacer esto. Porque no está funcionando. ¿Qué es lo que hay que hacer? Moverse. Vamos a movernos por otro lado. Eso va a ser mi opinión sobre estas declaraciones de Marvick. Sí, mira. Eso está bien de Marvick. Ahí mismo ya. Él ahí. Él ahí. Deja a ver de que no es obligado. Usted está pegado. Hay muchos altistas señores que están forzando la jugada en el ámbito musical. Quieren estar haciendo el ridículo para pertenecer, para poder pegar. ¿Cómo? Sí, sí. Sí, pero estamos hablando del tema de que hay altistas que quieren hacer ridículo. Y mira, cojan el ejemplo de Marvick, que se está buscando su cuarto tranquilo, detrás de cámara, no tiene necesidad de estar pegado con música explícita, con música que no está, que no es de su gusto, que no es de su apariencia, y no está haciendo el ridículo de que saliendo con unos voces apretados, saliendo de nuevo para la calle, ¿no? Porque Dylan Baby no hace eso. Vamos a hablar, yo te voy a hablar de Dylan Baby atrás a atrás. Yo te voy a hablar, yo lo estoy siguiendo ahí. Un loco ese. Yo te voy a decir que lo que... Pero Marvick, no, ese está loco. La ganación de Montyula. Pero Marvick lo está haciendo bien, no es necesario, usted está haciendo el ridículo. Para usted promocionar una música, tirar lo explícito, que la 42, la 42 no tienes alto, ya. Esa vaina de los gilets, lo voy a decir, aunque me acabo, aunque no me acepten para allá. Eso es lo que se ve jaqueroso. Un agente con la lengua todo. Susantís. Sacándose joyilet de la boca y haciendo... Eso no es arte, loco. Eso no es arte. Yo estoy orando que se le caiga la lengua a uno. Ay, Dios. Así no le digan ese gilet en la boca. Fuaje, cae. Y un tro de loquitas, no quiero denigrar a la gente, ni a decirle, por un tro de loquitas, un tro de tatuajes me han hecho. Y rarísimo. Y usted cree que hay gente que no están en eso. Realmente, yo no, yo, yo realmente estoy tranquilo en mi lado. Yo no quiero ni pertenecer a la vena de la música de hoy en día, porque es que no, no. Y tú oye lo digo. Gloria a Dios. Tuve unos chamaquitos dedicando esos temas morbosos. Y tú lo ves como que ellos están dedicando a una vaina romántica. No, señores, estamos viviendo una época, un proceso. Y a los artistas que están con Marvy, los artistas que están haciendo música buena, por favor, no se desesperen que su tiempo va a llegar. Es como Moisés y la tierra prometida. Pronto, no se desesperen. En esto que está pasando es una turbulencia. En cualquier rato, tú esto se apaga. Tú esa loquera de la 42 y tú esa vaina se apaga y vuelve a la música buena. Por favor, no se desesperen. Los artistas que se están desesperando. Hay muchos artistas duros en olla, loco. Y hay guitarritas que componen en olla haciendo Uber. ¿Me entiendes? Pero no nos vamos a desesperar. En el momento de Dios perfecto, en cualquier momento pasa algo y resurge la buena música y la buena composición. Bueno, lamentablemente, lo que me ha dado lo de cabeza, yo escuchar es tú, tú, eso loco que están sonando. Y que lo hace con pasión, sobre todo a la persona que hace música, en cualquier momento le va a llegar su recuerdo. Claro, no se puede rendir, haga música buena, tranquila. Me viene ya para hacer el tema de Marvy. Es que Marvy siempre ha seguido esas líneas sanas, sin música explícita. Y eso es lo que se ha ganado el público. Entonces, él no lo necesita realmente, porque ya ese como su estilo, su línea, lo que lo caracteriza de esa manera, la música, cómo él hace, ese tipo de género, es lo cual él es destacado. Y realmente, como él menciona, él no necesita, no es necesario usted montarse en la ola, en la cual está ahora de moda, cuando a veces lo diferente vale más o gusta más. Y se ha probado de que han pasado bastantes años desde que él inició y todavía la misma fiebre Marvy. Eso es lo que mencionaba, es una persona preparada, estudiada, que vive la música, que estudió música, como nos comentó la vez que vino el maestro guerrillero aquí, que mencionó de Marvy, que colaboró una vez con él, hicieron algunos proyectos y eso, porque él vio a una persona que es bastante dedicado, que se la vive, que no yo voy a hacer música para ganarme lo mío, sino que también es algo que la persona lo vive y lo siente y lo demuestra. Y como él desde pequeño inició todo esto con la música, los instrumentos, aparece cada cosa y eso es lo que él más valora. Por eso es que tal vez él no ha sentido la necesidad o el impulso de quererse ir para la otra línea ya del ámbito de música más explícito urbana que es lo que se está viendo ahora. Siga esa línea, realmente a Marvy siempre le va a ir mejor en esa y la gente lo va a seguir apoyando y muy buena su respuesta para que las personas vean que no todo el mundo, no todo el artista está perdido. No todo el artista está de esa manera. La declaración de Camila, y es correcto Marvy está en esa línea, si sigue así, ahorita viene un proyecto duro. Tiene la imagen que le importaron. Claro, no, no, y cualquier empresario que... Pero ya le está tranquilo, o sea, como dice Néstor, en el lugar de que está le está tranquilo y ya él no tiene que estar afanándose, como en ese tiempo con la velita y eso. Usted sabe que eso fue un boom. Todavía está. Que se está buscando su cuarto, si se está buscando su cuantita comiendo ahora. Jara, Kiko. Está bobo.